Parece que hoy no es el día para poder pelotudear Porque hoy te voy a contar que no es así es mi país Empanadas, adobino, tinto y fútbol Discusiones de política me hacen vomitar Empanadas, adobino, sexo y rock and roll A fin tu saco para lo que me hace de pronto Parece que hoy no es el día para poder ir a encabear Porque así, así es mi país Argentina por siempre es así Empanadas, adobino, tinto y fútbol Discusiones de política me hacen vomitar Empanadas, adobino, sexo y rock and roll Verde pola de fraile que me hacen esplazar Empanadas, adobino, tinto y fútbol Discusiones de política me hacen vomitar Empanadas, adobino, tinto y fútbol Discusiones de política me hacen vomitar Empanadas, adobino, sexo y rock and roll La virtud se acombana aunque me hacen esplotar Buenas noches Somos nuevos Paradigmas, muchas gracias 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 Gracias